Explota coche bomba contra estación de policía en Colombia. Hay dos muertos. Un atentado con un coche bomba afectó a la localidad de Timba, en el departamento de Cauca, Colombia. En el incidente, criminales detonaron un artefacto de alto poder, causando heridas a varias personas, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, aunque hasta el momento se han reportado dos muertos y dos heridos. Hacia las 7.15 de la mañana, se activa un carro bomba en contra de la estación de policía, aproximadamente a 50 metros, desafortunadamente pierden la vida dos personas y dos más están heridas, dijo el general Tito Castellanos, subdirector de la policía, en una declaración enviada a la prensa. El ataque ocurrió en las proximidades de la estación de policía de Timba, causando daños significativos en la sede policial, un centro médico local y varias viviendas cercanas, según informó el gobernador de Cauca en una entrevista con Blu Radio. En la zona ópera, la columna Jaime Martínez de las disidencias de la FAERC, aunque no se puede afirmar con certeza quién está detrás de este acto terrorista. Previamente al atentado en Timba, en el municipio de Huachané, se llevó a cabo un operativo contra el líder de una banda criminal, el cual culminó en un enfrentamiento armado, en el que lamentablemente perdió la vida a una niña de 14 años.